Hola a todos, este es un caso interesante de demanda de usucapión combinada con reivindicación. Van a ver ustedes que son dos expedientes, uno de usucapión contra el fisco de la provincia de Buenos Aires y otro que hace el fisco de la provincia de Buenos Aires contra quien es actor en el juicio de usucapión reivindicando el inmueble objeto de este litigio. Los dos casos se acumularon y se dictó una sentencia única y en cámara intervino la sala 1 de la Cámara de Apelaciones en lo Civil y Comercial de Mercedes. ¿Y qué ocurrió? Para simplificar, porque cuando vean el fallo encontrarán que es bastante extenso. En primera instancia se rechazó la acción de prescripción adquisitiva y se hizo lugar la reivindicación. Es interesante ver que este expediente transmitió durante muchos años porque la demanda se presentó en el año 2003 y la sentencia de primera instancia, autos para sentencia, es de julio del 19 y se terminó resolviendo en 17 de junio del 2020 en Cámara. O sea, del 2003 hasta el 2020 tramitó este asunto y estos plazos tienen importancia. ¿Por qué? Porque aunque el actor de la usucapión planteaba que estaba revisando actos posesorios desde 1980 no pudo demostrarlo tanto a criterio de primera como de segunda instancia a lo sumo se podría considerar a lo sumo se podría considerar que empezó a ser actos posesorios a partir de 1988 por lo tanto el plazo de 20 años finalizaría en el año 2008 el plazo veintenal la demanda la presentó en el 2003 o sea que si empezó a realizar actos posesorios a partir del 88 en el 2003 todavía no tendría los 20 años y por otro lado la demanda fue contestada por el fisco en el año 2004 pero la reivindicación del fisco fue recién en el 2009 acá los plazos tienen mucha importancia entonces uno de los temas a analizar era la contestación de demanda la contestación de demanda hecha por el fisco en el año 2004 interrumpe la prescripción adquisitiva o no la interrumpe o lo único que la hubiera interrumpido sería la demanda de reivindicación obviamente la demanda de reivindicación interrumpe la prescripción eso ya lo sabemos todos pero la demanda de reivindicación fue hecha recién en el 2009 en cambio la contestación de la demanda en el juicio de usucapión es del 2004 la contestación de la demanda interrumpe la prescripción adquisitiva todo este tema por las fechas se resolvió conforme al código actualmente derogado el vocal preopinante en cámara es el doctor Ibar Lucía un especialista en derechos reales como mención no anecdótica sino de gran importancia los argumentos del doctor Ibar Lucía son bastante extensos ustedes van a poder verlo cuando lean el fallo completo pero él concluye en que el tiempo de cómputo del plazo exigido por el artículo 4015 del código civil debe evaluarse al momento de la contestación de demanda en el juicio de prescripción adquisitiva o sea él le asigna efectos interruptivos y la contestación de demanda fue el 8 de marzo del 2004 entonces suponiendo que los actos posesorios hayan comenzado en 1988 no se alcanzaron los 20 años y eso suponiendo porque para el doctor Ibar Lucía ni siquiera está probado que se hayan realizado actos posesorios desde 1988 refuerza decir que ninguna prueba existe sobre actos posesorios anteriores a 1988 hasta el apelante lo termina admitiendo entonces como para la cámara como para el preopinante al que adhiere los restantes jueces el cómputo del plazo de prescripción debe hacerse hasta la contestación de demanda no se cumplía el plazo de 20 años de posesión pública continua y pacífica y por lo tanto se tiene que confirmar la sentencia de cada de primera instancia que rechazaba la usucapión y al mismo tiempo admitía la reivindicación por considerar que el fisco había acreditado título sobre el inmueble agrego yo en el futuro un caso similar a este donde se le aplique el código civil y comercial entiendo que va a estar resuelto con el mismo criterio de este fallo por lo menos como principio ¿por qué? porque a diferencia del código derogado que mencionaba el término demanda a los efectos de interrumpir la prescripción decía la demanda interrumpe la prescripción y hubo toda una jurisprudencia dando una interpretación extensiva al término de demanda y aplicándola a otros actos como por ejemplo la reconvención como por ejemplo la verificación de créditos etcétera etcétera ahora el nuevo código no utiliza el término demanda sino que en el artículo 2546 habla de interrupción por petición judicial el curso de la prescripción se interrumpe por toda petición del titular del derecho ante autoridad judicial que traduce la intención de no abandonarlo o sea de no abandonar ese derecho una petición que se hace contra el poseedor por ejemplo en este caso su representante de la posesión o el deudor cuando nos referimos a la prescripción liberatoria entonces lo que importa es que la petición del titular del derecho sea clara en el sentido de que no quiere abandonar ese derecho porque no nos olvidemos que la usucapión es una suerte de castigo a la inactividad del dueño por decirlo así de manera muy simplificada entonces en este caso haciendo una petición judicial que traduce ese interés de no abandonar el derecho se está mostrando la finalidad de querer interrumpir la prescripción la contestación de demanda no cualquier contestación de demanda agrego yo sino una contestación de demanda que por sus términos resulte clara en el sentido de oponerse al progreso de la acción tiene efectos interruptivos de la prescripción veremos qué pasa y si la jurisprudencia acepta este planteo pero yo personalmente entiendo que eso es así bueno espero se haya entendido y como siempre digo nos vemos en el próximo vídeo